Y llegó para ti, talentos andinos, un sentimiento De mi te alejaste por una ilusión, ha pasado un tiempo, dime que pasó Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no, que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no, que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Quisiste olvidarme en brazos de otro amor, dime que pensando ese fue tu error Porque un amor como el mío no se olvida jamás, aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Porque un amor como el mío no se olvida jamás, aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Pedro Jiménez, mi sonido turbuente en exterior, por todo el Perú De mi te alejaste por una ilusión, ha pasado un tiempo, dime que pasó Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no, que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no, que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Quisiste olvidarme en brazos de otro amor, dime que pensando ese fue tu error Porque un amor como el mío no se olvida jamás, aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Porque un amor como el mío no se olvida jamás, aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Ahora he sentido regresar, que dices que no te olvidas, pero es muy tarde en mi vida, yo ya no te puedo amar Ahora he sentido regresar, que dices que no te olvidas, pero es muy tarde en mi vida, yo ya no te puedo amar Ahora he sentido regresar, que dices que no te olvidas, pero es muy tarde en mi vida, yo ya no te puedo amar Ahora he sentido regresar, que dices que no te olvidas, pero es muy tarde en mi vida, yo ya no te puedo amar